Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información. Hoy os traigo muchos temas interesantes como es habitual en el canal, donde vamos a tener como foco, como tema estrella, los dos últimos movimientos que vivimos en el día de ayer respecto a las dos grandes compañías actualmente del mundo de los videojuegos. Evidentemente, tenemos otras muchas, pero hoy os voy a hablar de PlayStation y Xbox que están moviendo ficha y estas estrategias se ven claro que el nuevo mundo de los videojuegos cada vez está más cerca en la segunda parte del vídeo. Profundizaremos en todo esto como es habitual en los temas estrellas en el canal, pero por supuesto, ahora es el momento de ponernos con las genios imprescindibles de las últimas horas y quiero empezar con esta, una de las sorpresitas que tuvimos en el último set of play, que llegará día 1 al Game Pass, este Trek to Yomi, el cual ya tenemos, digamos, el primer feedback del videojuego. Es decir, compañeros, tanto creadores de contenido, compañeros de la prensa, han podido probar el videojuego y yo os voy a leer unas pequeñas pinceladas de conclusiones de estas impresiones que os saco directamente de la web de Mary Station para que os hagáis una idea por dónde van los tiros de este indie. Que repito, llegará día 1 al Game Pass, con lo cual muchísimos usuarios ya tienen puesto el foco en este juego de samuráis de una estética bastante, pero bastante guapa. La sensación es que este indie editado por Devolver Digital tiene el potencial de convertirse en un producto de calidad. A la belleza estética se le suma una exploración, algo superficial, pero un sistema de combate con opciones de ser profundo y muy divertido. Durante el primer episodio manejamos a Hiroki Niño, pero a partir del segundo nos pondremos en la piel de un auténtico samurái. Trek to Yomi está desarrollado para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y Series S y saldrá, nos han confirmado, en algún momento del 2022. Seguimos para Bingo con más detalles interesantes de este nuevo The Witcher. ¿Os acordáis, no? Que básicamente en lo único que tenemos del videojuego es esta imagen que os coloco en pantalla, un medallón cubierto, entre comillas, de nieve. Vale. Pues nos confirman desde la propia desarrolladora, concretamente Radek, en declaraciones Auro Gamer, que es de la escuela del Linf, es decir, la escuela de brujos. Es decir, como bien sabéis, The Witcher, y esto no es spoiler, básicamente es una previsa, hay muchísimas escuelas, está la del logo, que sería la de Geralt, recuerdo tanto en el canon de los libros como de la serie, o incluso de los videojuegos, escuela del oso, escuela del gato, ¿no? Pero la escuela del Linf es una novedad total, es decir, es inédita. No existen productos canon, con lo cual esto puede ser una premisa narrativa muy interesante, como que, ah, o se van a montar una historia completamente diferente, dentro de lo que sería el universo The Witcher, dentro de lo que sería el lore de The Witcher, o incluso pudiera llegar a darse el caso que nos vayan a permitir crear a nuestro brujo con bastante libertad, rollo, vamos a decir, un RPG, un juego de rol, ¿no? ¿Por qué camino tirarán los compañeros de CD Projekt Red? No lo sé. Lo que sí que está claro es que esta es una saga que entusiasma a muchísimos jugadores, y este nuevo The Witcher, que recordar, no es The Witcher 4, es un nuevo comienzo, pinta absolutamente brutal. Seguimos para Bingo, y ahora vamos con otra de estas polémicas de tensada de cuerda que a mí no me gustan. Después de remasterizar dos veces el mismo juego y salir con ello, en tres generaciones, evidentemente, os estoy hablando de Grand Theft Auto V, llega una suscripción para seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro. Esa suscripción, vamos a analizarla rápidamente, ¿qué conlleva, qué contiene? Básicamente la llaman GTA Plus y nos dicen que por 6 euros al mes, o 5,99, llamarlo como queráis, vas a recibir dinero, propiedades y vehículos con relativa regularidad. Esta suscripción solo va a estar disponible para PS5 y Xbox Series, es decir, para el videojuego remasterizado para la nueva generación, y a mí me parece un paso más a intentar, vamos a decir, entre comillas, prostituir un videojuego, el cual yo creo que ya debería ser el momento de darle carpetazo y ponerse a trabajar en cosas nuevas. Hemos visto a Rockstar, incluso en generaciones enteras, hacer trilogías de Grand Theft Auto. Y ahora estamos viendo a una Rockstar hacer trilogías de remasters en tres generaciones. Y es que el cambio es notable. Y esto es lo que os hablo cuando a una compañía se le ve de manera excesivamente clara que lo único que le interesa es el dinero. Y muchos me diréis, oye Ken, es que es normal que las compañías, lo único que les interesa es el dinero porque básicamente es un negocio y esto no es una ONG. Esto es un argumento que muchos me podríais colocar encima de la mesa y podríamos debatirlo, ¿no? Y yo digo, es obvio que las compañías tienen como objetivo principal el dinero, pero yo siempre pienso que tiene que haber un equilibrio entre contentar a tus usuarios y conseguir el dinero. Hay muchos caminos para llegar al dinero. No solo está la tensada de cuerda económica y el estar buscando fórmulas para intentar exprimir un videojuego, repito, que salió en PlayStation 3. Obviamente, esta suscripción es dentro de Grand Theft Auto V. Como ya sabéis, está GTA Online y es ahí donde esta suscripción tendría sentido. Pero, vale, yo personalmente lo veo demasiado, lo veo demasiado. Yo entiendo que el camino del videojuego como servicio va a buscar diferentes fórmulas, ¿no? Intentar con micropagos por una línea u otra. Esas economías internas de los diferentes videojuegos, yo lo entiendo. Y entiendo que el mundo de los videojuegos también se hace fuerte en base a esos multijugadores con esas economías internas que hacen que las compañías ganen dinero, que también puedan reinvertir en otros videojuegos o incluso en otras plataformas, ¿no? Tenemos Fortnite, el exitazo de Epic y todo ese dineral que están sacando lo están invirtiendo en la Epic Games Store que a su vez también está ayudando al desarrollo de videojuegos indies con facilidades, con menos royalties, teniendo que pagar menos royalties para ser más concretos, incluso colocando facilidades también para dar ese motor del Unreal, ¿no? Con lo cual, las economías internas de los videojuegos en términos generales también benefician a lo que es el desarrollo del videojuego en términos generales, ¿no? Pero claro, que me intentes vender la moto de que sigas buscando fórmulas de un videojuego que salió a finales de la generación de PlayStation 3 360 Wii pues evidentemente creo que somos muchos compañeros que ya estamos viendo una codicia desmedida de los compañeros de Rockstar y os digo una cosa, la avaricia al final rompe el saco. Vamos a meternos de cabeza con los movimientos de PlayStation y Xbox que en el día de ayer tuvimos un par de noticias interesantes en esta línea como bien sabéis, vamos a empezar con PlayStation el proyecto Spartacus, ¿no? Que básicamente sería este servicio mal mencionado por parte de la prensa si vosotros leéis cualquier titular, cualquier artículo de este PlayStation Spartacus yo creo que mediante el clip, ¿vale? para que la gente vaya y haga clip intentan decir que es una respuesta al Game Pass intentan decir que básicamente es el Game Pass de PlayStation y no creo que esto en el fondo aunque pueda beneficiar a nivel de clics a la prensa en el fondo le está haciendo un flaco favor a PlayStation porque este servicio, hemos hablado muchísimo en el canal no viene a competir contra el Game Pass viene a ser un servicio quizás más interesante si se ejecuta bien para los usuarios de PlayStation ¿vale? y esto es lo que todos deseamos porque creo que cuantas más opciones y más posibilidades y evidentemente más enfocados a la calidad-precio tengan los usuarios mejor para todos nosotros porque al fin y al cabo somos usuarios pero este servicio no viene a competir con el Game Pass porque han dicho por activa y por pasiva en toda la información filtrada evidentemente filtrada por los compañeros de Sony que no va a tener exclusivos de a uno y al no tener exclusivos de a uno no es una respuesta al Game Pass y evidentemente no compite contra el Game Pass pero repito, puede estar muy bien una cosa es competir con el Game Pass y otra cosa es que este servicio no pueda cumplir las expectativas de muchísimos y muchísimos usuarios esta información básicamente nos llega desde Bloomberg que ha sido donde se ha ido filtrando todo evidentemente tienen que tener alguien de Sony que les esté proporcionando esta información y que también nos ha ido llegando en momentos claves de la actualidad del videojuego básicamente una pincelada muy rápida este nuevo servicio de Sony que unificará el Plus con el Now y tendría tres niveles de suscripción recordad, el primero básicamente era el Plus el segundo era el Plus con el Now y el tercero era una especie de Plus más Now con una retrocompatibilidad histórica con la compañía, evidentemente tienes que ir sumando fases a la hora de pagarlas es decir, no puedes pagar directamente la fase 3 si pagas la fase 3 tienes que pagar la 2 y la 1 y recordar que los precios que se filtraron realmente no eran muy atractivos pero bueno, eso es como una filtración Sony Playstation todavía tiene tiempo de presentar tanto su producto, es decir, este proyecto como los precios finales y evidentemente ya tendremos tiempo de analizar y juzgar qué tal estar dicho esto, la noticia que nos ha adelantado Bloomberg es que la semana que viene se presentará ya este servicio y que, como se decía con anterioridad, es decir las anteriores filtraciones este servicio más o menos a mediados de año ya tendría que estar operativo y veríamos por fin la ambición que puede tener Playstation con su servicio Spartacus ahora vamos a meternos de cabeza con la nueva información de Xbox que también ha movido ficha en clave, futuro y en clave servicio y es que nos ha anunciado la propia Xbox es decir, esto es totalmente oficial una nueva división centrada en juegos nativos para la nube todo esto lo va a liderar es decir, esta división la va a liderar IMSuite que es ex jefa de proyecto y diseño de Portal como bien sabéis Portal básicamente es un histórico videojuego de Valve que podría ser después de Half-Life otra de sus grandes obras Microsoft nos confirma que están colaborando con desarrolladoras para llevar sus experiencias únicas al ecosistema entre todo esto se rumorea también que dentro de estos proyectos estaría lo nuevo de Kojima recordar que lo nuevo de Kojima entre comillas se nos ha dicho siempre por la teoría por pasiva que va a ser un videojuego centrado en la nube con experiencia en la nube que se interactúa en la nube y esto también pudiera ser muy interesante lo que está claro es que tenemos los primeros detalles la oficialidad de una nueva división y quien lidera la misma repito la desarrolladora Kim Swift yo personalmente creo que es muy interesante estamos hablando de una nueva división estamos hablando de nuevos estudios estamos hablando de más videojuegos que se desarrollan para el ecosistema si no teníamos suficiente con esos treinta y pico estudios después de la compra de Activision Blizzard pues todavía tendremos más leña al fuego cuando hablamos de videojuegos nativos para la nube creo que es importante que aclaremos todo esto no se está hablando de videojuegos que vayan a llegar solo al Cloud o que sean para disfrutarse desde el móvil o desde la tablet no videojuegos nativos en la nube son simplemente videojuegos que van a disfrutarse con las prestaciones técnicas de los data centers es decir cuando tú desarrollas un videojuego para un hardware ya sea para Series X Series S o para PC tienes entre comillas esas limitaciones del hardware tienes que ajustarlo a ese hardware que en función de la tecnología del momento pues puede darte más abanico de posibilidades o menos no es lo mismo desarrollar para Nintendo Switch que desarrollar para Series X estaremos todos de acuerdo cuando tú desarrollas para data centers no tienes limitaciones porque básicamente son data centers que son servidores interconectados y ahí digamos que no tienes ningún tipo de limitación tú puedes ir cogiendo para desarrollar el videojuego para utilizar un número de data centers específico con lo cual estos juegos nativos en dichos data centers vienen a ser desarrollados ahí y obviamente se podrán disfrutar tanto en Series X como en Series S como en el mundo de PC simplemente que en este caso sí como es obvio y como no lo está digamos moviendo tu consola sí que tendrá conexión permanente pero tendrá las ventajas de que pueden ser videojuegos más ambiciosos o que pueden ser videojuegos que pueden tener unas prestaciones diferentes o una singularidad diferente estos serían los dos movimientos para mí muy interesantes el futuro de los videojuegos creo que pinta genial y seguiremos en este canal disfrutando y compartiendo porque esto es realmente maravilloso como siempre os pido disfrutemos juntos de lo que más nos gusta que es este precioso hobby antes de despedirme paso a pediros vuestra opinión de todos los temas que he comentado ¿qué opináis de este indie maravilloso? este Trek to Yomi que básicamente es una especie dicho muy superficialmente de Gozo Tsushima indie siguiendo con las preguntas ¿qué opináis de este detallito de luego de Witcher? esta escuela del lince que es algo totalmente inédito que nos abre un abanico de posibilidades muy notable para poder fantasear con el futuro videojuego de la saga seguimos con las preguntas ¿este GTA Plus esta nueva suscripción? ¿estáis tan en contra como estoy yo? ¿o realmente estáis en otra opinión? ¿estáis en otro barco? por último os preguntarán sobre el tema estrella tanto los videojuegos nativos que van a llegar a la nube de manera totalmente oficial confirmado por los compañeros de Redmond y por supuesto este Spartacus que se presentaría la semana que viene como siempre vuestro like vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal si os ha gustado si os gustáis like cualquier cosa que queráis comentar como siempre ya sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima ¡Gracias!